Confiados a la 15 en Río Hacha Informativo Guajira Channel Muy buenos días y bienvenidos sean todos al informativo Guajira Channel correspondiente al viernes 6 de septiembre del año 2019 Iniciamos en el municipio de Maicado donde el gaula de la policía y el ejército nacional capturaron a dos hombres que estaban fuertemente armados A través de una operación de control territorial y mediante diligencia de registro y allanamiento tropas del grupo blindado mediano general Gustavo Matamoros de Acosta y un escuadrón móvil antidisturbios de la policía llegaron hasta la vivienda donde se encontraban dos sujetos de 27 y 34 años de edad en el corregimiento de La Paz en el municipio de Maicado, La Guajira En el desarrollo de la operación se logró la incautación de abundante material de guerra tales como un fusil AK-47 calibre 7mm con 74 cartuchos y 3 proveedores para el mismo una subametralladora UCI calibre 9mm de procedencia extranjera 3 proveedores para subametralladora UCI 90 cartuchos calibre 9mm y una escopeta calibre 12mm con 22 cartuchos para el mismo y un radio base 180 cartuchos de diferentes calibres, 6 proveedores y un radio base el personal y material fueron puestos a disposición de la Fiscalía Seccional Maicado de esta manera el Ejército Nacional reafirma el compromiso en la lucha contra los factores de inestabilidad que azotan esta región por mi patria, mi lealtad es el honor Niña venezolana con parálisis cerebral fue trasladada a Río Hacha por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Después de hacer seguimiento durante varios días a una niña venezolana de 11 años de edad con secuelas de parálisis cerebral, infantil y avanzada desnutrición en el municipio de Maicado un equipo de Defensoría del Centro Zonal y Pediatría del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la trasladaron del municipio de Maicado a un hogar sustituto en la capital del departamento de La Guajira Para hoy están previstas las marchas en favor del Cerrejón En Fonseca, Río Hacha y Albania se realizarán este viernes 6 de septiembre la caminata que se ha denominado Cerrejón Somos Todos en la que participarán empleados, contratistas y comunidades La empresa espera contar a quienes asistan a esta marcha lo bueno que ha hecho el Cerrejón por esta región En Barrancas, debatirán los aspirantes a la alcaldía de ese municipio En el día de hoy se realizará el evento denominado como Gran Debate con los Candidatos para la Alcaldía de Barrancas El lugar de este espacio para el intercambio de ideas será el Parque Romero, Gámez y Redondo a las 4 pm Taller para Periodistas en Río Hacha El Instituto Nacional Demócrata y la Registraduría Nacional ofrecerá un taller para periodistas en el restaurante Yoto Joro Este evento académico titulado como Herramientas para el Cubrimiento de las Selecciones para Autoridades Territoriales 2019 se realizará de 8 a 1 pm Tertulia musical, una historia entre cantos y poesías Un homenaje al compositor guajiro Hernando Marín Lacutir fallecido el 5 de septiembre de 1999 se hará en el día de hoy también se hará un recorrido por las historias y anécdotas que han rodeado sus canciones El punto de encuentro es Nautical Recreation frente al Mar Caribe la hora a las 6 y 30 pm Hasta aquí el informativo Guajira Channel correspondiente al viernes 6 de septiembre del año 2019 Síganos en nuestras redes sociales para mucho más contenido utilicen la etiqueta numeral informativo GCH para mencionarnos y los dejamos en estos momentos con el estado del clima Informativo Guajira Channel